Casi 200 dólares me gasté en Sephora. Yo soy maquilladora profesional, me dedico al campo de la belleza, pero todo el maquillaje que utilizo es menos de 10 dólares. Ahora, ¿quieres saber qué fue lo que compré acá que me gasté casi 200 dólares? Quédate viendo este video hermoso. Bueno, primero que nada yo estoy como obsesionada con el maquillaje económico y compré en Amazon, me sé todas las marcas de todos los países latinoamericanos porque he dado gira y todo bello. O sea, todas las marcas que están en el centro. Pero de vez en cuando me gusta irme a Sephora y comprarme fórmulas inhóspitas, cosas que una experta del maquillaje necesita. Lo primero. Lo primero fue este que es el mini size de este, el de Gucci, porque está en tendencia y yo dije, Paolelo, miren que huele a fresita, a la de Abú, ¿te acuerdas? La de Abú en el catálogo, la de Abú en el de fresita, pero como caro. Y este me costó, creo que, déjame buscarla. El Travel Juice costó 38 dólares. Esta paleta yo la quería hace mucho tiempo porque de verdad que la selección de tonos es espectacular, pero ¿ves lo chiquita que es? Y cuesta 50 dólares. Que por cierto, ya la tengo puesta en los ojos. Y es la de Makeup by Mario. Marica la da, pero... O sea, una la compra porque el marico quiere tener las cosas caras, porque de verdad que no hay justificación. Ok, el siguiente fueron dos correctores. Me compré uno de... O sea, dos de la misma marca, pero diferentes. For no, but. Ajá, te los muestro para que veas cómo vienen, ¿ves? Ya vienen así. Vienen así. Y me compré el mate normal de NARS, que ya lo probé. Puedo hacer video de eso. Y el iluminador. El iluminador es como más hidratado, se pudiera decir. Te lo voy a mostrar para que veas. Se ve como más luminoso. Y el mate es bastante mate. Y también lo tengo puesto, o sea, ya lo utilicé. Marica. Muy enricho el correcto. Los dos me encantan. Y lo último que te lo voy a mostrar, pero también me lo voy a colocar, es este de Mario, que son... O sea, Max sacó uno, Star tiene otro, pero yo me fui por el de Mario, que es este labial que tengo puesto. Yo me coloqué un delineador. Y son de estos que están virales, que supuestamente cuando tú te los colocas, se parten. Entonces, no marica, esta verga me costó 24 dólares, que voy a estar yo haciendo la verga, mira, para que se me partan. O sea, no. O sea, yo me lo coloco así y él no se parte. Así. O sea, lo viral es que si le das hasta afuera y se parte y tal, pero no. Esto fue todo. Me encantó, me encantó todo, todo, me encantó.